1, 2, 1, 2, 3 Ahora viene bailando mi guambrá, el San Juan, el San Juan Ahora viene bailando mi guambrá, el San Juan, el San Juan A la fiesta de mi patrón, baja mi longa, mi longa A la fiesta de mi patrón, baja mi longa, mi longa ¿Quién quiere el sabor? Ahora viene bailando mi guambrá, el San Juan, el San Juan Ahora viene bailando mi guambrá, el San Juan, el San Juan A la fiesta de mi patrón, baja mi longa, mi longa A la fiesta de mi patrón, baja mi longa, mi longa Baila, baila, bonita, baila más, aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila, longita, baila más, aprovecha que de esta no hay otra más Estoy sufriendo la barba por aquí y por allá Estoy sufriendo la barba por aquí y por allá Con ritmo y sabor Baila, baila, bonita, baila más, aprovecha que de esta no hay otra más Baila, 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 baila más, aprovecha que de esta no hay otra más Estoy sufriendo la barba por aquí y por allá Estoy sufriendo la barba por aquí y por allá Allá todo para todos mis comadres Están bailando Miguelito sin taxi Baila, baila, longita, baila más, aprovecha que de esta no hay otra más Baila, 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 baila más, aprovecha que de esta no hay otra más Estoy sufriendo la barba por aquí y por allá Estoy sufriendo la barba por aquí y por allá Para Jaimito sin taxi Con ritmo y sabor Siento que me quemo, compadre Bautista Oriñal, por favor, está haciendo presencia hoy esta noche Amigo, compadre, Bautista Oriñal, baila más, aprovecha que de esta no hay otra más Ese es el ritmo y sabor y para todas las comadres Ahí está el saborcito del grupo Nueva Imagen Gracias por esos aplausos Amigo, compadre, baila más, aprovecha que de esta no hay otra más